¿Qué tal? Bienvenidos. En el día de hoy vamos a ver cómo podemos crear una galería de imágenes en nuestro sitio Drupal por medio de CSS Inyector. Esto quiere decir que lo que vamos a hacer es básicamente hacerla con CSS. Para los que no manejan CSS puede parecer un poco complicado, pero de hecho es sumamente sencillo. Hace ya un buen tiempo, de hecho el 22 de noviembre del 2011, hoy es 14 de mayo del 2012, hice un video de cómo crear una galería de imágenes en Drupal 7. Perdón, en el mismo explicaba cómo utilizar Colorbox, Libraries y en aquel momento Drupal 7, perdón, Hacía muy poquito que había salido y muchos de nosotros estábamos entre pasarnos y no pasarnos y demás. La cuestión es que el código que yo saqué del video, por supuesto no lo inventé yo, lo saqué de este comentario de aquí. Pero, como bien dice esta persona, él lo probó en Drupal 6. Aquí está el código que él pone y aquí abajo aparece uno que dice que sirve para Drupal 7. El problema es que nosotros tenemos que estar modificando nuestro código, porque con este video de aquí nos tenemos que crear un archivo nuevo y depositarlo en el directorio templates de nuestro tema. Y si el día de mañana cambiamos el tema, la galería por supuesto no mantenía su estética, porque dicho archivo no se encontraba presente en el nuevo directorio. Como yo sé que a muchos de ustedes no les gusta andar modificando todos esos archivos, hoy no vamos a tocar ningún código de ningún archivo. Lo que vamos a hacer es exactamente la misma galería que vimos aquí, incluso con Colorbox, en el caso que tú lo desees, pero el estilo CSS se lo vamos a añadir directamente por medio de CSS Injector, lo cual el día de mañana no importa el tema que tú mantengas, vas a mantener la estética de tu sitio y no tienes que andar creando ni modificando ningún archivo de tu tema. Así que una vez aclarado esto, aquí tengo yo mi sitio de prueba en el que vamos a trabajar hoy, vamos a ver mis módulos. De momento solo tengo Localizations Updates, que es el que permite descargar el idioma español, Colorbox, CSS Injectors y Libraries. Estos tres son los que necesitamos, y Colorbox en el caso de que quieras añadirle este efecto. ¿Sí? Y recuerda que en Site All Libraries tiene que ir el plugin Colorbox. El mismo ya está aplicado aquí en el video y en unos cuantos videotutoriales más. que he realizado. Así que esto no lo vamos a hacer. Lo segundo que quiero hacer es el tamaño para mis imágenes. Yo aquí estoy utilizando Bartix. Y ya sé cuánto tengo acá de dimensiones. Esto lo puedes ver con, por ejemplo, Firebox. Aquí quedan en Firebox. Aquí puedes calcular las dimensiones. Perdón, puedes ver las dimensiones aquí a la derecha. Yo ya sé que este tema tiene 690. Así que lo único que tengo que hacer es simplemente dividir el espacio, los 690 que tengo, entre el ancho de mi imagen y el espacio que le quiero dar. Suena muy complicado, pero es bastante sencillo. Así que lo primero que hago es crear el estilo de las imágenes. Voy a ir a Configuración. Y en Medios voy a seleccionar Estilos de Imagen. Solamente tengo los tres que vienen por defecto. Así que voy a crear uno nuevo. Le voy a poner un nombre. Galería miniatura. Tú le puedes poner el que tú desees. Siempre respetando esta regla de aquí. Es el nombre para la máquina. Y aquí, en el efecto, le voy a agregar Escalar y Recortar. Quiero que la misma tenga 200 por 1 minuto 120 de ancho. Lo que importa acá, más que nada, es el ancho. Porque de excederte, yo quiero, por ejemplo, aquí mantener tres columnas. Y si me excedo en el ancho, la tercera columna se desplaza hacia abajo y por lo tanto quedan dos columnas. Clic en Añadir Efecto. Y como puedes ver, aquí tenemos la descripción de la miniatura. Va a quedar de esta forma. ¿Sí? Clic para volver hacia atrás. Y ahora tengo que crear mi nuevo tipo de contenido. Para eso voy a Estructura. Tipos de contenido. Y voy a agregar el de la galería. Voy a Añadir Nuevo. De nombre le voy a poner Galería. ¿Sí? Permite añadir imágenes a una galería. Le voy a cambiar aquí simplemente para que veas que se puede hacer el título. Vamos a ver que otras especificaciones. Con los módulos que tengo hasta ahora, estas son las opciones que tengo aquí. ¿Sí? De tener más, tendrías más opciones. Opción publicado. En mi caso no lo quiero en la página principal. Opciones de presentación. No quiero que muestre mi nombre y la fecha que lo hice. Opciones de comentario. No quiero que se muestren los comentarios. Por supuesto, esta es mi decisión. Tú puedes optar por las que tú desees. Y menú. Podríamos hacer que tenga menú. ¿Por qué no? Clic en Guardar y Añadir Campos. Y ahora le voy a agregar un nombre. Fíjate un cambio ahora en la versión 7.14 de Drupal. Se nos eliminó esta caja para escribir el nombre del sistema. Ahora lo completa automáticamente. ¿Sí? Y en el caso que no sea el que tú quieres, aquí lo puedes editar. Por ejemplo, si Galería lo hubiera puesto con el tilde. Galería. Fíjate que él como lo escribe ahora acá. Así que yo lo edito. Y digo que para el nombre de la máquina. No se complique y me lo ponga a C. ¿Ok? Recién ahí cuando lo editas, volvemos a tener la caja que teníamos hasta antes de la versión 7.14. En el campo, quiero que sea una imagen. Y en el control no tenemos más opciones hasta ahora con estos módulos. Clic en Guardar. Dejo las opciones por defecto. Clic en Guardar. Voy a seleccionar que sea necesario porque para eso estoy creando este contenido nuevo. Texto de ayuda. Podríamos poner, por ejemplo... Subo en imagen en formato jpg o jpg. Porque a veces se escribe de esa manera. Con un tamaño máximo de, no sé, 900 gb. ¿Sí? Podríamos seleccionar una imagen por default. Lo voy a dejar como está de momento. Voy a borrar estas extensiones porque en mi caso no me interesan. Tú puedes hacer lo que tú decides. Es aconsejable crear un directorio. Esto tiene que estar siempre dentro de fields. Galerías. Podríamos... Permitir resoluciones máximas. Así como igual como las mínimas. Yo lo voy a dejar así de momento. Y acá le voy a poner 900 gb. Capaz que te tienes que estar separado por las dudas. Para hacerlo más amigable con los motores. Selecciono Alt. Tú puedes seleccionar Alt y Title. Esta es la vista previa mientras estás creando la galería. ¿Sí? Tugnel, en mi caso, es el que deseo. Aquí, salvo que tengas Upload Progress instalado. Te conviene dejar pulsador. Ese simplemente te indica la barra de progreso a medida que va cargando la imagen. ¿Sí? Nada más que eso. Para eso es que tienes que tener Upload Progress. Lo dejo así como está. Y en opciones del campo de la imagen. Aquí tenemos que especificar la cantidad. De momento lo voy a dejar ilimitado. Pero tú podrías dejar, por ejemplo, 9 y demás. ¿Sí? Archivos públicos está correcto. Clic en Guardar la configuración. Y ahora para mi practicidad. Voy a mover. No era acá, pero igual no importa. Me equivoqué. No pasa nada. En, perdón, en gestionar la presentación. Aquí sí, es importante que la imagen esté por encima. ¿Sí? Del campo Body. Voy a guardar los cambios. Y ahora, no quiero que me muestre la etiqueta. Y en imagen, en el formato, va a ser en mi caso Caja de Color. Y ahora, clic en la ruedita. Esto va a ser cuando se vea en el contenido. Le quiero que muestre en Galería Miniatura, el formato que creé anteriormente. Esto es cuando hagan clic. En las dimensiones que creé Drupal por defecto, que es el tamaño largo. Y en este caso no quiero Galería por imagen. Esto hace que cuando, si tú muestras 9 fotos y cuando uno hace clic en 1, en la imagen aparecen las flechitas de izquierda y derecha. Lo cual yo puedo ir recorriendo las demás imágenes. En mi caso, yo no lo quiero. Esto lo haces desde aquí. Galería. Entre paréntesis, perdón. Image Grouping. Seleccionas sin Galería. Y la etiqueta. En mi caso no quiero que me muestre el título. Esto es cuando se hace clic en la imagen aparece el título que le hayas dado. O si no le pones, no escribes en la etiqueta Alt, aparece el título de la galería. Por las dudas voy a guardar. Y ahora vamos a agregar una galería. Aquí la tenemos. Clic en él. Vamos a ponerle un título. Ahora en examinar. Vamos a cargar nuestras imágenes. Clic en subir. Aquí nos aparece. Y fíjate que aquí está la descripción. Subo una imagen en formato JPG o JPEG. Con un tamaño máximo de 900 KB. Aquí podemos escribir el título. Lo dejo así. Clic en examinar. Y seguimos subiendo las restantes. Yo voy a subir 6 para este video. Y la última. Clic en subir al servidor. Simplemente para el texto. El texto recuerda que si querías lo podías eliminar. Vamos a ponerle un menú. Así lo encontramos más fácil. Menú principal está bien. Peso. Vamos a desplazarlo un poco hacia atrás. Así no nos queda. Clic en guardar. Y aquí podemos ver. ¿Sí? Hasta acá era todo exactamente igual que en el video mío anterior. El problema es que en el anterior ahora es cuando teníamos que crear el archivo para el código. Ahora lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer a través de CSS Injector. CSS Injector lo tienes en configuración. Desarrollo. Y aquí lo puedes ver. ¿Sí? También lo tienes desde módulos. CSS Injector. Clic en configuración. Dice que CSS Injector inyecta pequeños trozos de códigos de reglas de CSS para especificar los criterios. Por ejemplo, una simple regla puede cambiar el color del fondo de la página. O flotar un tip particular hacia la derecha en un nodo editando una página, por ejemplo. ¿Sí? Hablando en criollo, en castellano, perdón. Lo que hace es definir las mismas reglas CSS que tú puedes hacer en tu archivo styles.css. Lo puedes hacer directamente desde aquí. ¿Sí? Simplemente con crear una nueva regla. Es lo que dice ahí. El título es solamente para ti. Y aquí el código va exactamente el mismo código que tú pondrías en tu archivo CSS. Las opciones que tiene. Por ejemplo, dice que esta clase se agrega en páginas específicas. Y dice agregar en todas las páginas excepto las listadas. Las páginas listadas. O añadir solamente las páginas listadas. Esto es que si yo aquí pusiera, por ejemplo, front, como él pone acá. ¿Sí? Esta clase, y estuviera esta opción de aquí, se añadiría a todas las páginas excepto a front. Y en el caso de que la regla quisiera que solamente se aplicara en front, tendría que poner aquí abajo front y seleccionar la segunda opción. Y de esta manera, la página, el efecto, se agregaría solamente al front. Parece complicado, pero es muy, muy, muy sencillo. Y debajo tenemos medios. Que es si el estilo CSS corresponde para la pantalla, que es el más usado, o para la impresora. De momento lo vamos a dejar así. Lo que importa aquí, en realidad, es encontrar un buen selector para nuestra galería. ¿Sí? Y eso es la... viene a ser la parte importante de este video, quizás. Aquí tengo la galería. Voy a utilizar Firebug. Voy a hacer clic en una de las fotos. Y aquí puedo ver que utiliza la clase FileGuionEtenEvent. El problema es que de aplicarle este estilo CSS a esta clase, todas las imágenes de mi sitio se verían afectadas por dicho estilo CSS. En mi caso, solamente lo quiero aplicar para esta galería. ¿Sí? O para este tipo de nodos, entidades de galerías. ¿Sí? Así que no importa que imágenes tengan mi sitio, solamente va a afectar a las imágenes que están en la galería. Así que este no sería un buen selector. Vamos a explorar un poquito más para arriba. Acá parece que tenemos uno. Node-galería. Ya está especificando el tipo de nodo ahí. Y aquí tenemos uno. Mucho mejor. Fill Guion Name Guion Fill Guion Imagen Guion Galería. ¿Sí? Definitivamente este es el nuestro. A ver si hay uno más arriba. Aquí no. Aquí tampoco. Vamos a copiar estos. Mira. Este de acá es. File Guion Type Guion Imagen. Me parece que podría andar. Yo ya los tengo ahí de los otros. Sí, este va a ser mejor, me parece. Fill Name Guion Imagen Guion Galería. Este es más específico. Al principio vamos a ponerle un punto. Y a ver el otro que yo había encontrado. Node-galería, sí. Y Node-galería es el que aparece por acá. Dame un minuto. Pero, recién lo vi. Esto es con los nervios del tutorial. Aquí está. Node-galería. Lo copio también. Regreso aquí. Y entonces, al inicio, especifico con un punto, pego el primero, dejo un espacio, punto y la segunda clase. Con esto le estoy diciendo que Node-galería. Aquí lo puedes ver. Fíjate cómo selecciona todo el sitio. Todo el contenido, perdón. Node-galería. Aquí lo puedes ver. Y la imagen. La saco de acá. Esta clase, Div Class. Y selecciono File-Type-Image. O, más completo, el primero, File-Name-File-Imagen-Galería. Con todo eso no le podemos errar. Aquí lo tengo. Entonces, ahora voy a cerrar para generar espacio. Voy a ir a Configuración, CS Injector, en Desarrollo. Voy a crear una clase nueva. Y le voy a poner para las galerías. Esto es simplemente para recordarme a mí. Voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pegar aquí. Voy a hacer un espacio. Y voy a agregar que es IMG, perdón. Con lo correspondiente a la imagen. Y voy aquí a escribir mi código CSS. Que yo ya lo tengo aquí. Que sería este de aquí. Lo copio. Y lo pego acá. Y lo que estoy haciendo acá es indicándoles Float Left. Que flote a la izquierda. El margen, la separación entre ambas fotos. Para tener 10 píxeles. Y luego el efecto. En mi caso quiero que tenga un contorno de sombra. Quiero que el alto sea automático. Pero que el ancho no sea máximo de 200 píxeles. Y una separación de 5 píxeles. Ahora lo vas a ver. Dejo así como está todo el código del CSS Injector. Como puedes ver, esto es lo que tendríamos que poner en nuestro archivo style.css, por ejemplo. Lo dejo todo así como está. Guardo. Y ahora voy a salir de acá. Cierro el Overlight. Recargo. Y automáticamente. Ya tengo la galería con las imágenes alineadas. Como puedes ver. Con un contorno blanco. Creado con CSS. Y una sombra. Que capaz que por el video no lo logras ver. Todo alrededor de dicha imagen. Si hago clic en una de ellas. Mantiene el efecto color box. Y la galería se muestra así. Debe tener otra imagen en mi sitio. Con esa clave. Con ese selector tan preciso. Este estilo no afectará para nada a las demás imágenes. Igual el código lo tienes en mi sitio web. Pero vamos a verlo de nuevo. CSS Injector. Aquí lo tienes. .node-galería. Luego después con la práctica ya te das cuenta de los nombres. Espacio punto. Y este sería lo que abarca toda la galería. Y este selector de aquí sería el que abarca a imagen puntual. Y luego el estilo CSS que quiero. Y después lo otro que hemos hecho en configuración. Estilos de imágenes. He creado el tamaño para la miniatura. Simplemente escalar y recortar. En mi caso 200 por 120 que era lo más importante. De esta manera al crear el contenido nuevo. Y agregarle este campo imagen. Con estos parámetros. De esta forma tenemos una bonita. Considero yo. Galería de imágenes en nuestro sitio con Drupal 7. Nada más. Recuerda que a finales de mayo. Estamos haciendo el sorteo del libro Drupal 7. Crear y administrar sitios web. En el cual una gentileza de parte de la gente de ediciones ENI. Organizamos dicho sorteo. En el cual consta de dos modalidades. Una de ellas es la versión digital. Y la otra es la versión del libro físico. Del libro impreso. Para participar tienes que estar registrado en mi sitio. En Drupalelsur.org En los próximos días ya va a estar el formulario para dicho sorteo. Y para participar de la edición física del libro. Necesito que vivas en España, Península y Baleares. Solamente para esas personas. Y para los restantes. Puedes optar por la versión digital. No tengo bien definida todavía la cantidad. Serán unos 9 o 10 días que estaremos obsequiando. El sorteo lo vamos a hacer por medio de un video. Para que sea lo más justo para todos ustedes. Tanto la versión de los libros físicos y de los libros digitales. Nada más. Recuerda que puedes visitar el sitio de ediciones-enny.com Y aquí tienes un sumario del contenido. Capítulo a capítulo. Y en el caso de no salir favorecido en el sorteo. Igual lo puedes adquirir por la suma de 26,50 euros. Pero más allá de que no te lo ganes en mi sorteo. Puedes participar del sorteo propio que tiene Ediciones Enny. En el cual te obsequian 50 euros para gastar en sus productos. En sus libros. Así que quien te diga. Capaz que no te sacas uno pero te sacas el otro. Y capaz que en una de esas te sacas hasta los dos. ¿Sí? Ahí te registras. El sorteo es independiente de Drupal del Sur. Tienes que completar tus propios datos. Y... Sorte. Y por último decirte que te puedes suscribir a mi canal. Si de momento no lo estás. Youtube.com barra Drupal al Sur. Para estar al tanto de mis últimos videos. Me puedes seguir en Twitter. Twitter.com barra Drupal al Sur. También estoy en Facebook. Facebook.com barra Drupal al Sur. Y estás más que invitado a visitarme en mi propio sitio web. Drupal al Sur.org. Si te trae problemas a este video que te acabo de explicar. Te agradecería que coloques tu comentario aquí. Porque con tantos sitios por todos lados. Twitter y demás. A veces le pierdo un poco el rastro de los comentarios. Y decirte que me están haciendo muchas, muchas consultas. Quisiera ayudarlos a todos realmente. Pero a veces mi tiempo no me lo permite. No es mala onda ni nada. A veces me proponen cosas fabulosas para los videotutoriales. Y después me olvido con el tiempo. Soy un desastre. No lo hago de maldad ni de... O sea, simplemente lo hago porque a veces me olvido de las cosas. Pero con este video le doy punto final a este tema. De la galería en Drupal 7. Y sigo evacuando las demás dudas que tengan. Y a veces no lo hago porque a veces escapan de mis conocimientos. Sí, pero quiero decirte que leo todos los mails que me llegan. Y en la medida de lo posible trato de responderlos a todos. Sí, bueno, nada más. Yo soy Charlie y nos estamos viendo en el próximo video.